Expresar mi agradecimiento también a cada uno de lo que aportó para que esto hoy se esté habilitando para poner en funcionamiento, así agradecer al equipo del foro que trabajó, a la regional, al señor comisario Sergio López, por el gran compromiso que asumió también junto al foro de poner la mano de obra, trabajar en esto a la par, también al señor intendente, también que aportó de su parte para que esto hoy se pueda estar poniendo en función, así que agradecer a todos, a todo el gran equipo que se tomó la responsabilidad y hoy se está haciendo realidad esto que parecía algo tan imposible, así que muy contento y muy agradecido con todo y bueno, que sea de utilidad para todos los vecinos, que lo disfruten y muchísimas gracias a todos. Se cumple un anhelo importante, atendiendo la seguridad de nuestros vecinos, toda la zona y fundamentalmente quiero agradecer a todas las personas e instituciones que colaboraron para que este lugar esté en las muy buenas condiciones que está ahora y que realmente sirva para que los vecinos acá puedan acercarse, para resolver situaciones, para cuestiones vinculadas a la seguridad más que nada, pero como le decía, agradecer a cada una de las personas, a las fuerzas de seguridad que colaboraron, a los vecinos, a todo el foro de seguridad que pusieron mucho empeño. Este lugar estuvo en funcionamiento un tiempito corto, allá por el 2007 y como le decía, después de mucho tiempo se logró restaurar y poner en muy buenas condiciones este lugar. Era una materia pendiente que teníamos con esta región de la localidad de Capiobí y que surge a través de una reunión en materia de seguridad que la habíamos mantenido con el señor Intendente y el foro de seguridad en la localidad de Capiobí puntualmente, donde habíamos asumido el compromiso tanto político de parte del Intendente como institucional de parte nuestra y por ahí el apoyo también del foro de seguridad, donde lo veíamos viable que este lugar podía ser reabierto y puesto en funcionamiento al servicio de la comunidad. Y el tiempo nos da el crédito necesario, todo lo que prometimos en ese momento se ha cumplimentado gracias a gestiones que se han sido llevadas a cabo, como tiene que ver en Capiobí, en particularmente con lo que era la comisaría, hoy día cuenta con un teléfono fijo, un servicio de jefe turno, telefonía móvil, y bueno, qué mejor que también lo podamos complementar con la parte operativa desde esta región. Como bien lo aclaraba el Intendente, este destacamento va a venir a cumplir múltiples funciones que son de necesidades urgentes y prioritarias de la comunidad donde van a poder venir a realizar distintos tipos de trámites de carácter administrativo como ser exposiciones, denuncias, constancias, ya en algunos casos la comunidad de esta región no va a tener que ir hasta la comisaría de la localidad de Capiobí para diligenciar esas tareas que tienen que realizarla. Lo vemos con frecuencia, los fines de mes donde tienen que hacer certificaciones, acreditaciones, supervivencia, eso lo van a poder hacer ya en este lugar. Así que bueno, celebramos desde la policía esa oportunidad que nos da el Intendente de trabajar en forma mancomunada, acompañado por los foros de seguridad y también el respaldo de la comunidad, sin ello no hubiera sido posible. Y también destacar de manera especial el trabajo del personal policial que doblegó sus tareas no solo en la parte de seguridad, sino también que realizó tareas que tienen que ver con refacciones y reparaciones para que esto hoy día sea de esta manera. Nobleza obliga también a resaltar el apoyo económico financiero desde parte de la municipalidad, esto se traduce en costos y sin absorber esos costos esto es imposible llevarlo adelante. Así que eternamente agradecido desde la unidad regional, esperemos estar a la altura de la necesidad de la comunidad, cumplir con las expectativas que ustedes se merecen. Aquí también va a estar trabajando en forma aperiódica un jefe con nivel de rango de comisario, estará los días lunes, miércoles y viernes, y así también fuera de ese horario habrá un número de teléfono con el que se podrán comunicar por cualquier eventualidad o necesidad de urgencia que deban hacerlo. Con el tiempo veremos la posibilidad de incrementar un mayor número de personal. Agradezco también el acompañamiento del señor jefe de policía, quien en la fecha nos permite dotar a este destacamento de una unidad nueva, moderna, que lo tienen a la vista, una moto de alta cilindrada, 250 centímetros cúbicos, que va a estar disponible al servicio en la región de San Gotardo y para beneficio de toda la población. Veremos si en el tiempo podemos dotarle de un vehículo, una camioneta, que por ahí se ajusta un poquito más a la necesidad, pero bueno, lo veremos en el tiempo.